Dante, el hijo de Juanes, se ha convertido en un jovencito muy guapo. Todo parece indicar que Juanes ya huele a suegro. El cantante decidió medir fuerzas con su hijo Dante y dar a conocer un breve momento de ejercicio entre ambos. Así los dos utilizaron unas barras para hacer flexiones en el aire. Aquí entrenando con Dante para ver si se me pega el colágeno, escribió el cantante para acompañar el video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Lo que quizá el intérprete de la camisa negra no esperaba era la reacción de los internautas, quienes no dudaron en llenar de halagos al joven. Ay, no te creo. ¿Ese colágeno es Dante? ¿Pero qué pasó? ¿Cuántos años pasaron así de rápido? Bello, dijo una usuaria. ¿Le gustaría ser mi suegro? Suegro, no se le olvide darle emulsión de escape, por favor. El verdadero con quien me quedo con el padre o el hijo, de tal palo, tal astilla. ¿En qué momento se nos creció el niño? No sé si quiero ser la madre, la novia, la hija, la suegra. Yo me quedo con Juanes y le presento a Dante a mi hija. Dante papacito y tú también tranquilo. ¿Y en qué momento pasé de ser madrastra a no era? Agregaron los fanáticos. También hubo quienes no dejaron pasar que el compositor de origen colombiano también mantiene un aspecto físico espectacular. Juanes no nos humilles de esa manera. Te prometo que empiezo con la dieta hoy, Dios mío. Juan eres como los buenos vinos. Papacito, ¿qué le pasa a Juanes? Ahora me gusta más. Siempre dije que Juanes es una cosa pero bella. Juanes, pero que estás comiendo mi amor. Y papacito, fueron otros comentarios. Juanes presumió orgulloso a Dante, pero también dejó claro que lo educa para cuidarse físicamente y practicar deporte. Además, dejó ver que su hijo ya es todo un muchacho y muy atractivo. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.